Bien amigos, continuamos aquí en directo al grano, tenemos el caso de una dama en el centro de salud número 4 que está exigiendo que se la atienda porque dicen que no se le ponen los palitos Las tres somos de aquí, de este centro de aquí, yo vivo aquí y yo tengo mis tres hijas, las tengo aquí desde chiquita las he hecho y tendré aquí ¿Usted ha asustado la consulta por hoy? Sí, exactamente, ahí está mi hija Entonces ahí está la doctora Martínez Dice que tiene que esperarla porque ella mismo dice que está ¿Cuál es el problema, señor? El problema es que tienen que ponerla A ver, el problema es que quiero que le saque el palillo porque tiene cinco años Ven acá, Salomé Usted ya agendó la consulta Sí, ya agendó Ya la pasaron a que la preparen La doctora Martínez ya mismo la atiende porque ella está ahí La señora, venga con la doctora ¿Sabe cómo le puede hablar? Si la doctora Martínez es una persona muy sensible también Que seguramente le va a dar un resultado ¿Qué doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Es que yo estoy ocupada, yo tengo que salir a trabajar Y quisiera que me la ayude a mi hija porque yo no tengo con quien dejar a la bebé Y yo necesito que me ayude porque mire, vengo del trabajo Y me pueden hasta votar por tener a la bebé Porque no me la pueden tener aquí con la bebé Ayúdeme ahí La señora está en la consulta con gusto Apenas salga la señora le damos la atención Ya que doctora Muy bien, acá la doctora Martínez ha confirmado que le va a dar la atención Así que quédense más tranquila, la doctora le va a dar la atención Sí, es que yo me quedo tranquila pero yo tengo que irme a trabajar Yo vengo de mis labores y tengo que quedarme con la bebé Y ese es mi inconveniente Aquí también tenemos el departamento de psicología Que es un departamento importantísimo Que atiende precisamente casos especiales de aquí del hospital Cuentan con profesionales capacitados Para brindar servicio a la comunidad ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días Un departamento muy importante de aquí del... Señor, nosotros somos psicólogas clínicas pero no podemos dar declaraciones A la zona tienen que ir Cuando vienen los pacientes un poco incómodos por esto del COVID o alguna situación No podemos dar declaraciones, no somos nosotros los autorizados Ahorita estamos haciendo trabajo administrativo que tenemos que entregar Pero todo está normal, ¿qué es lo más importante? Todos los pacientes vienen y son atendidos porque parece que estamos aquí Acá damos la ayuda necesaria en los casos de violencia, nada más Bueno amigos de Directo Grano Estamos recorriendo uno de los hospitales de los centros médicos Que acá en el centro de la ciudad La parte administrativa también de aquí del centro médico Que nos habían dicho de que, bueno, no se estaba atendiendo toda la gente Nosotros hemos comprobado que no es así Si se está atendiendo, si se está trabajando Por eso nosotros somos directos al grano Porque vamos a verificar, a dar constancia De que las cosas estén manejándose de la manera correcta Y ahí vemos que sí están trabajando Toda la unidad de salud, toda la dependencia del Ministerio de Salud Pública Está siendo atendido de manera normal, en su horario normal, todos los pacientes En algún momento se decía que no había medicamentos, ciertos médicos fármacos Que escaseaban, ¿hasta qué punto deberá eso? Eso deberá responder a la autoridad correspondiente Muy bien, amigo de directo al grano Aquí está el licenciado, el jefe de comunicaciones No, no, soy miembro de equipo del licenciado Muy bien, aquí está el señor licenciado Que nos está acompañando también Como reiteramos, pues Ustedes pueden ver Normalidad, casi no hay aglomeración De personas Se están, los turnos se están atendiendo Con respecto a A cómo vayan llegando Pero nosotros estamos acá Para que la gente tenga un poco más claro De cómo se está manejando la situación De cómo se está dirigiendo esto Vámonos con nuestra compañera Mónica Valareso Que nos habla de cómo se está preparando El camino para las elecciones de febrero del 2021 Mónica, en estudio, la escuchamos Adelante Gracias José Los ciudadanos que han sido designados como miembros de las juntas receptoras del voto Deberán cumplir con varias actividades Tanto antes como el día de las elecciones Les tenemos los detalles de esta y otras noticias En nuestro siguiente bloque informativo Rumbo a elecciones 2021 Hasta la presente fecha 15.000 personas han descargado La aplicación CN App En sus dispositivos móviles Según registros 813 descargas Corresponden a dispositivos IOS Y 14.300 a dispositivos Android Días atrás Esta herramienta tecnológica Fue presentada a los ecuatorianos Por las autoridades del Consejo Nacional Electoral A través de este aplicativo Los ciudadanos pueden conocer su lugar de votación Y si integran o no Una junta receptora del voto Los ciudadanos que fueron designados Como miembros de las juntas receptoras del voto Deberán cumplir con varias obligaciones El día de las elecciones generales Entre las tareas designadas para los miembros de mesa Está el integrar la junta receptora del voto Revisar los documentos Material electoral Y levantar las actas de instalación Y escrutinio Receptar el sufragio Y realizar el escrutinio Ante la presencia de los delegados De organizaciones políticas Observadores Y medios de comunicación Además deberán cumplir Con las respectivas jornadas De capacitación impartidas por el CNE La Delegación Provincial Electoral De Santo Domingo de Los Áchilas Realizó el proceso de formación Para capacitadores territoriales Quienes serán los encargados De realizar la inducción A los miembros de juntas receptoras del voto De manera presencial De 40 ciudadanos Que se presentaron para la evaluación Se seleccionó a 8 como capacitadores Que continuarán con el proceso de inducción A los miembros de mesa Dicho proceso iniciará el 28 de noviembre Y se realizará en todas las parroquias rurales Con difícil acceso a internet Esto ha sido todo en nuestro segmento El día de hoy Que tengan una hermosa tarde José Delgado continúa con más información Bien y desde aquí Desde el centro de salud número 4 Ahora tenemos a Raúl Castro Que nos habla de lo que le ocurrió a un vehículo Cuando se topó con cemento fresco Raúl Tú tienes la palabra en nuestro segmento Directo al grano en el mundo Adelante Muchas gracias José En Estados Unidos Un auto se queda atrapado en cemento fresco Y en Alaska Un sujeto se pone a nadar entre pescados Esto y más es lo que veremos aquí En directo al grano en el mundo Estamos en Missouri Estados Unidos En donde el conductor de este sedán Aparentemente no vio el letrero que indicaba Cuidado cemento fresco El conductor se había metido profundamente en este parche de cemento fresco Frente a un Walmart de la localidad Arruinándoles evidentemente el día de trabajo a estos obreros Una grúa llega para sacar al desafortunado vehículo Antes de quedar petrificado Y convertirse en una especie de monumento a la imprudencia a la hora de conducir Con sumo cuidado El auto es jalado hacia la plataforma del vehículo que lo sacará de ahí Para alivio de los trabajadores El sedán es retirado Ahora deberán arreglar el desastre causado por ese vehículo Ahora conozcamos a este individuo Quien seguramente influenciado por aquellos documentales submarinos En donde se ven a los buzos nadar entre centenares de peces Se dispone a hacer algo parecido Solo que esta vez entre pescados Es decir, peces que pasaron a mejor vida hace rato El tipo se da un buen clavado en medio de los arenques Pero el frío de Alaska hace que se regrese inmediatamente por donde vino En todo caso, esperamos que esta experiencia le haya resultado refrescante Mientras tanto, en la Columbia Británica de Canadá Tenemos a un oso que empieza a hacerle la carrera A un vehículo que se desplazaba por la autopista Stuart Cassiar Este sitio es conocido por ser una de las áreas de mayor concentración de osos en el mundo Estos plantígrados suelen aparecer de la nada Por lo que los conductores deben ser muy cuidadosos al transitar por ahí Y por supuesto, habrá casos puntuales como el de este Winnie the Pooh Que se cree corre caminos Y en Tailandia, vemos un pequeño lagarto con la cabeza atascada en una lata Esto es provocado por los humanos que inconscientemente Arrojan toda clase de desperdicios perjudicando a la naturaleza Un auto se detiene cerca del reptil Para observar mejor el terrible predicamento en el que se halla el animalito Uno de los ocupantes del vehículo intenta atrapar al lagarto Para ayudarlo a salir de su lío El lagarto se oculta en medio de la maleza Pero este señor sigue en su empeño de ayudar a la criatura Antes de que muera por asfixia El buen hombre consigue atrapar al reptil Y sujetándolo firme, pero con mucho cuidado Consigue liberarlo de la lata Y por consiguiente, salvarle la vida Y después del corte, aquí en Directo al Grano, no se pierda Más adelante Este ciudadano es otra persona Que sin mascarilla Desafía el coronavirus No se olviden que yo soy historia Y soy clave y nacido en el Parque Chile Y estoy hirviendo ahí